Les voy a hacer un videito corto, de una manera diferente de hacer el budín, que queda súper delicioso. Aquí tengo litro y medio de leche entera, tengo clavos de olor, tengo una cáscara de limón, tengo nuez moscada, tengo canela en polvo y dos cacitas de azúcar. Cuando esto esté a punto de hervir, le agrego dos barras de margarina y voy a temperar tres huevitos. Para esto caliente, agregárselo al pan para que se vaya absorbiendo. Y cuando ya esté completamente húmedo, lo metemos al hondo. Es una forma diferente, pero es delicioso como queda el budín. Para aquellas que quieran prepararlo. Ahorita cuando ya esto esté calientico, les voy a mostrar cuando tempero los huevos y le agrego la margarina. Bueno, vean, aquí ya la leche casi está hervida. Entonces vamos a temperar los tres huevitos con la leche caliente. Lo vamos a temperar para agregarlos aquí, para que no se corten, ¿verdad? Eso es temperar los huevos para que no se corten. Primero se bate, luego se les agrega la leche. ¿Ves? Ahora los agregamos aquí. Ya le agregué las dos barras de margarina. Lo voy a poner en la almilla. Ya está bien delicioso. Algo muy importante, ponerle un puñito de sal para resaltar el sabor. Un puñito de sal. Ya esta leche se la vamos a agregar al pan. Son dos bollos. Son dos bollos que tengo de baguette desmenuzados. Entonces ya vamos a poner un colador, porque como tiene clavos de olor y la cáscara del limón, para que no vayan a salir en el budín. Entonces vamos a poner un colador y vamos remojando el pan. Vean, aquí tenemos los dos baguettes desmenuzados. Voy a poner este colador. Y aquí tengo la leche. Vieran como huele, de delicioso. Entonces vamos a ir poquito a poco remojando el pancito. Poquito a poco, que se humedezca por todo lado. Para que no salgan los clavos. Así hasta que... A mí no me gusta hacerlo que quede muy líquido. Porque se gasta mucho tiempo en el fuego. Entonces siempre me ha gustado hacerlo así como nada más que se humedezca y ya. Pues vamos a seguir poniéndole la leche hasta que se humedezca totalmente. Bueno vean, casi que la medida del litro y medio de leche. Para los dos bollos de baguette. Aquí ya está bien humedecido. Aquí está ya bien humedecido. Así es como me gusta a mí, bueno. Es que no muy aguado para que se cocine rápido. Pero ven ya, ya, ya. Ya se mezclaron los dos bollitos de baguette. Y voy a ponerlos en una bandeja engrasada. Bueno vean, ya lo puse en la bandeja engrasada. En té, no mal, en el fondo. La vamos a meter al horno. El pudín. Exactamente son las 10 de la mañana. Voy a ver cuánto dura. Sí. Vean, ya, ya, ya casi está. Le voy a agregar leche condensada encima. Pero ya, ya, ya está casi que totalmente en su punto. Bueno vean, aquí ya, ya se cocinó. La leche condensada y todo. Ya está. El budíncito ya lo vamos a sacar para que se enfríe. Delicioso como se ve. El budín huele espectacular. Bueno vean, lo partí caliente. Y ustedes saben que el budín cuando está caliente queda suave. Vean. Aquí está ya. Que vean qué rico. Y sabe delicioso. Vamos a dejar que se enfríe para poder sacar los pedazos bien. Pero este es el budíncito. Que me preparé de distinta forma. Y ya está.